Quiero que prometamos que siempre vamos a estar juntos y que esto que se formó en este viaje nunca se va a quebrar pase lo que pase Para mí hace mucho que esto dejó de ser solamente una banda Ustedes son mis amigos mi familia Si lo logramos o no por lo que sea espero que siempre nos acordemos de esto de la experiencia increíble que estamos viviendo Lo que es R-Way para mí Para mí R-Way es amor, es vida Para mí R-Way es a través de hacer cosas que nunca antes pudiste hacer Y me ayudó también a darme cuenta de que todo lo que valgo De seguir tus sueños de oponerte a las cosas que no te parecen justas Significó un escape Significó esperanza Es aprender otro lenguaje Es estar al otro lado del planeta acá en Israel y sentir magia y sentir rebeldes sin sentir culpa Porque para mí es un antes y un después para mí me cambió la vida Es volver a mi adolescencia Y lo que son fuerza son fuerza, son determinación sueños La serie que me ha marcado a mí de por vida RebeldeWay para mí es filosofía de vida Es el aprender a estar siempre para un amigo pase lo que pase A luchar por mis ideales Que a veces un poquito de rebeldía no está tan mal Que no tengamos miedo de enfrentar aquello que nos parece injusto Luchar por lo que uno quiere Luchar por lo justo Significa creer tanto en algo y luchar para defenderlo ante todo Encontrar mi vocación Y nos dan una voz Y eso es muy difícil de conseguir a veces Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para los que sienten soledad Los que creen que perdido estás Para los que están al borde del abismo Y para los que ya tocaron fondo Y sienten que ya perdieron todo Para los suicidas Que corren ya sin vida Cambias ya tus sueños nada más Con el mismo cuerpo a comenzar Tiempo de cambiar Tiempo de empezar Tiempo de cambio De lluvia, de sol Tiempo de hacer el amor Tiempo 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 de lucha Verán Confusión Tiempo de hacer el amor Tiempo Tiempo Para los campeones Que pierden peleas Para los guerreros Que no tienen guerras Para los que ya no luchan En la tierra Para los que luchan Y no eligen nada Los que tienen miedos Y puertas cerradas Para los ausentes Los sobrevivientes Tiempo de hacer el amor Cambias ya tus sueños nada más Con el mismo cuerpo a comenzar Tiempo de cambiar Tiempo de empezar Tiempo de cambiar De lluvia, de sol Tiempo de hacer el amor Tiempo 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 de lucha Muchísimas gracias Gracias Bienvenidos a todos Gracias por estar acá chicos Gracias a Andara y Mateo Bueno Muchísimas gracias a todos ustedes No veo nada Con toda la luz no veo nada Hola ¿Cómo están? Hola a todos los que nos están viendo del otro lado Bueno Gracias por estar Festejando Estos 19 días De estos 19 años De Rebelde Way Gracias por cada mensaje Por cada comentario Por cada video que nos mandaron Que nos ayudaron A que este festejo sea maravilloso Pero yo estoy segurísima Que ustedes no me están esperando a mí Ustedes creo que están esperando A alguien O a alguienes muy importantes Quiero darles la bienvenida Con un aplauso gigantesco A dos personas que quiero muchísimo Y son mis rebeldes A Benjamín Rojas Y Felipe Colombo Hola No vemos nada Te ves bien Benjamín Cante bien Sí Cantaste más Está tocando mejor la guitarra Sí, sí También ¿Qué les gustó? Qué increíble Sí Un aplauso para los chicos que cantaron Sí, sí Amigos Muy linda versión Qué linda canción Qué linda canción Qué linda canción ¿Se acuerdan el clip que hicimos Para esa canción? Sí En la facultad En las terrazas de la universidad Una facultad No sé dónde era En la UBA Al lado de la cancha de arriba Exacto Atrás Divino Divino Y además tuvimos esa jornada Me acuerdo a la tarde Hicimos el último plano Era lo de la lluvia Que cambiábamos todos el vestuario Estábamos todos de blanco Y se grababa En memoria No me acuerdo nada Con bomberos Tirando con manguera lluvia Y era como el último plano Teníamos atrás un atardecer increíble Hay unas fotos Y también había como una cosa de humo Y de una cosa... Sí, sí, sí Eso estaba... Que se iban sacando Pedazos de piel Claro, la piel Eso se le ocurre a ella, ¿no? A nosotros, por supuesto Y la guitarra Me acuerdo de esa guitarra Que fue la primera eléctrica Que tuve acá Muy mala era Era muy mala Sí, por eso dejé que la mojara Era pésima, pésima Te cortabas con eso Te dirás antitetánica Segunda Pero era blanca Con dorado Y yo quería Que saliera linda Bueno, ¿y cómo están hoy? Aquí, ahora Estuvimos charlando un montón con los chicos Nos reímos tanto Porque dijimos Tendría que ser esta la charla Que demos ahora Para que todos nos escuchen Porque nos recordábamos De un montón de cosas Sí ¿Cómo se siente? Bien, muy bien Yo estoy muy feliz Muy feliz de estar acá La verdad que es un lugar Espectacular Nunca había venido No sé, Feli O sea, si lo habías visto antes Ustedes, por supuesto Lo frecuentan Así que deben estar muy felices también Pero también para nosotros Es muy movilizante Todo este recuerdo Y encontrarnos Y hablando de eso ¿Qué es Rebelde Way? Es re-way Para ustedes ¿Qué significó? Bueno A Felipe lo dejó sin palabras No, la verdad que fue un cambio total para nosotros Yo creo que hasta el día de hoy Siempre lo he dicho Fueron dos años de mi vida Que profesionalmente, artísticamente De los mejores ¿Cómo dos? Bueno, él entró cuando tenía 12 años Dos años de Rebelde Way La serie Dos temporadas Pero después tuvimos uno con la película Tres años Y después nos fuimos de gira Son cuatro o cinco años No, no Tres años Al tercer año Vivimos juntos mucho tiempo Este disco lo grabamos Sí, pero nunca salió Sí, pero nunca salió Por eso Bueno, pero vuelvo No, está bien Después hubo una gira Después hubo una yapita Y una gira, es verdad Pero bueno Yo hablaba de la serie La grabación Vamos a hablar de lo de España Sí, ahora vamos a hablar Y del disco que grabamos Sí, que lo tuve que masterizar todo De pedo Lo grabaste con los chicos de acá Si tiene una voz es increíble No, pero la verdad que fueron La grabación Que ahí donde todos nos encontramos Como grupo Fue maravilloso La pasamos muy bien Fue la edad justa Viajamos mucho Nos divertimos mucho Además ustedes ya se conocían de antes Ya nos conocíamos Con el resto del elenco Con varios del resto del elenco Nos conocíamos Pero sobre todo quedó Algo que no queda Siempre cuando uno hace ficción Que es esos encuentros posteriores Y hemos tenido una Como una especie de comida anual Cinco o seis años Después de haber terminado la serie Todos los chicos Nos hemos encontrado a comer Y eso queda cuando La pasás bien Cuando hay un grupo lindo Sí, y también yo recuerdo Mucho de esa etapa Porque ahora pensaba Que ya nos conocíamos Claro, veníamos de chiquititas Y que particularmente para mí Fue toda una etapa Muy particular Porque fue Venirme de México Es importante que lo cuentes Porque hay mucha gente Que no sé si conoce ¿En 16 tenías? Yo tenía 15 Hacía Chiquititas Brasil Que era un éxito Rotundo en Brasil Chiquititas Argentina Y se hizo la versión de México Que ahí vinimos varios De hecho mis primeros amigos acá Eran todos brasileños Porque vivíamos En los mismos edificios Muy cerca del canal Iban al colegio juntos Exactamente Exactamente Hacíamos unos partidos De fútbol increíbles Los grabábamos Y los analizábamos Los partidos Hacíamos Argentina Brasil Pierre Wittencourt El Mosca de Brasil Era muy buen arquero Muy buen arquero ¿Qué es de la vida de Pierre? No sé Y de hecho mi primera novia Era Milly de Brasil Fede Ah yo pensé que había sido Bueno No No porque eso Pero todavía no habíamos trabajado Pero después de Chiquititas Después de todo ese momento Que para mí también Fue muy simbólico Venir Ver lo que era Chiquititas acá Que en México No tenía referencia No De nada de lo que habías creado Entrar y demás Pero Rebelde Me acuerdo que fue también Un corte tuyo De como productora No como productora Y como persona Un cambio Fue muy agradable Yo hubo una discusión En el canal Me fui del canal Hubo una reunión ¿Te acordás? Un domingo ¿Qué iban a decir? Me acuerdo perfecto Domingo Reunión con Cris en el set ¿Domingo? Un domingo Elenco y equipo No me hago cargo Elenco y equipo Equipo técnico Todo Y Cris Bueno Renunciaste a la fe Entonces hicimos El programa va a seguir Y ahí empezó Toda la aventura De hacer Rebelde Ahí empezó Todo ese proyecto Nos empezaste a decir Con los israelíes Que fueron mis socios Nos fuimos a Israel A ver qué pasaba Con Camila ¿Recordás? Sí, claro Contrato con Sony Empezamos a grabar discos Era todo un mundo Que a nosotros nos decían Me acuerdo Empezamos a entrenar Empezamos a tener La clínica De entrenamiento Un poco el germen De lo que ahora son Exactamente Por eso digo Qué maravilla Que eso fue el germen Hace 20 años Impresionante Y empezamos a A grabar discos Contá cómo eran Las clínicas De entrenamiento Las clínicas Bueno, pero empezaron antes Cuando yo empecé Ya había en Telefera Como un semillero Que nutría así Los programas de Cris Muy importante Estamos hablando Gente que no nació Los que están acá Algunos no nacieron En el año 96 97 Ya estábamos Qué descaro Qué bárbaro Ya estábamos yendo A Usted es una hija De 11 años Sí, sí A tomar cursos De baile De canto Y de actuación Salsa Salsa Yo tomé curso de salsa Y se renunciaron A todos Era buenísimo Era buenísimo Y después teníamos adaptación En los estudios de Telefe Con las cámaras De cómo hacer una escena Para televisión Que no es lo mismo Que hacer una escena Para teatro Después teníamos También Bueno, ya dijimos Lo de canto Teníamos lo de baile Teníamos de teatro Un profe de teatro Fuera de lo que son Las cámaras Para también Hacer la parte dramática ¿No? De un actor Pero además teníamos Las clases de baile Y aparte Las coreografías Entonces Ese era un tema Se empezaba a integrar Mucho En los pasos de salsa De Benjamín Que había aprendido Era malísimo ¿Cómo? Malísimo Claro Cami se enojaba Dale Benjamín Así Y este señor No me sale Camila baila muy bien Sí, sí, sí A mí me mandaba Anda un poquito más al fondo Ahí estás bien Después Después era llevar Lo que estábamos aprendiendo En los talleres Y en las clínicas A lo que se iba a hacer En los videoclips Y con la música Las clases de canto También De encontrar Pasamos de Ser parte de un elenco Que era chiquititas Y una cosa más Más coral Más abierta Donde Tener la energía Más repartida A tener que Frontear una banda A tener que Ser los cuatro Adelante del proyecto La cara Nuestras voces Fue un entrenamiento Arduo Y creo que un poco Resumiendo Eso empezó Eso que vimos Ese video que vimos Y esto que estás diciendo vos Que de golpe Cuatro chicos Pasan al frente Artísticamente Llevar adelante Algo Llevar adelante Algo Después les voy a preguntar Si saben a cuántos países Llegamos No Ni idea No sé Adivinen ¿Es una trivia? Una trivia Dale chicos Tiren ¿Quién está más? Acá No hay tantos países No sé si hay tantos países No hay tantos países Ok Ok Eso porque ya contestaste Otra trivia Si A ver 80 países No Tampoco 43 ¿Quién dijo 39? Bien Te ganaste un caramelo Te lo puse a la abeja Un fin de semana No come mucho 39 países 39 se transmitió Que no quiere decir Que no se haya visto En un montón de lugares Más las versiones Más las versiones Sí por supuesto Versiones en todos lados Sí sí En México Que los mexicanos Tenemos una 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 Cuja con los mexicanos Sí sí Pero no Se acuerdan que fuimos a España Y al mismo tiempo Era impresionante Nosotros competíamos Con nosotros mismos Sí 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 O sea yo vendía el programa en México Y competía con los chicos mexicanos De RBD Que eran maravillosos Sí sí De hecho hoy Hay dos o tres Que son figuras Totales Bueno Boneta 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 El Luis Miguel Era El personaje mío No Pero cómo No lo vi Se perdieron No era tuyo Era El personaje de Piru Ah Piru Era Era Rocco Ahí no podía ser Piru Luis Miguel No Pero Boneta Era Era ese personaje En RBD No lo relacioné En serio estuvo con nosotros Estuvo No sé Y Anaí fue mi hermana Durante toda una tira Muchos años antes Anaí que hacía Mía Tenés razón Y la otra chica Que no me acuerdo Dulce María Nos fuimos de joda Con ella en Madrid Sí Eso te iba a decir Porque la gente decía No Pero los fans Estaban divididos ¿Te acordás? Los fans Estaban divididos Entonces tocábamos en España En Madrid En distintos lugares Nosotros en la arena En la arena de toros Nosotros estábamos Sí Y ellos no sé dónde Ellos estaban de promoción No sé si estaban tocando Ah Ok Ellos estaban de tour promocional Venían después Sí, sí, sí A tocar Y ellos no tenían Ninguna grieta O sea Ellos estaban Eran muy amigos De los chicos mexicanos Pedro Damián El productor de allá Pedro Fue el primer productor Con que yo trabajé En televisión En México Él es hijo de actores Además Sí Es un mal de familia Es un mal de familia Bueno ¿Y qué país Los sorprendió más De los que fuimos? Bueno Israel es un país Que para mí Fue Es difícil Sacarlo de contexto Ir Ir de la manera Que fuimos A mí me sorprendió Muchísimo Todo El país Como era Lo que era En comparación A lo que me imaginaba Que iba a haber El desarrollo Es un país maravilloso ¿Se acuerdan Que llegamos Y estaba todo Con LEDs? No, ¿y cómo llegamos? Yo no había visto Ningún LED El avión El avión frenó Y una valla Con gente Yo dije Acá están en el avión Los Rolling Stones Y no me di cuenta Porque nunca en mi vida Iba a pensar Que iba a haber gente Al lado de un avión Sí, porque además Llegaban hasta el avión Sí, sí, sí Nos enteramos Que eran Toda la familia De los empleados Aeroportuarios Los que nos llevaban A Israel Después me enteré Que eran los dueños De Alal Ah, de la aerolínea Tenían un gancho Y el diario principal Que salíamos En primera plane También pasaban Otros Salías de un lugar Y te decían Ay, toma Y te regalaban algo Te sacaban una foto ¿Se acuerdan que salían De los ductos? Y después veías un espectacular En la calle Benjamín usa Y encima no entendés nada Porque está todo en hebreo Y pasábamos con la camión Y tenemos Mirá la foto esa ¿Qué es esa la foto? Estas las sacaron ayer Con zapatillas ¿Qué hacés? No, y la figurita Increíble Había una página De las figuritas Que no estaba completa Y dice No, estos Después se fabrican Durante la gira Fabrican las figuritas Y se pega Tremendo en el momento Y traficamos pan ¿Cómo? Sí ¿Se acuerdan que la comida Era rara? Siempre fue rara A mí me encantaba la comida ¿A vos? A mí el desayuno El desayuno Era lo mejor Yo la más como deja A mí me costaba un poco Yo la sufrí un poco Pero bueno Son culturas Era la Pascua judía Y entonces había ciertas dietas Y bueno Nosotros que veníamos Como de Occidente No, no, del asado Y la... Claro Entonces metíamos Unas cajitas de pan Pero no digan nada No, lo que pasa Voy a explicarlo Para que se entiendan No, se come pan Se come matzak Es pan sin leudar Menos mal que lo tenemos Menos mal Y el estadio El Maccabi Tel Aviv El estadio Skosher Los lugares Skosher ¿Se acuerdan todo? ¿Cómo puede ser? Se atienden Y porque la pasé muy bien Entonces me acuerdo Y teníamos Muchas jornadas Muy largas Porque teníamos un show Muy temprano Como era Pesaj Hacíamos tres, ¿no? Hacíamos tres Pero hacíamos uno Muy temprano a la mañana Sí Nueve de la mañana Hay que hacer Diez mil personas Nueve de la mañana Y teníamos Un tiempo de espera Como hasta las tres de la tarde A las tres teníamos otro Y después teníamos otro Y comíamos ahí en el estadio Y no había pan Y entonces todo un crew De gente Éramos, ¿qué? Sesenta Sesenta Sí, sí, sí Empezamos a tener la... Abstinencia No sé si saben Son muy jóvenes Pero es difícil Dejarla salir Este... Y entonces lograron Fuimos al muro Fuimos a Tel Aviv Y él pidió en el muro Traigan pan Y en Jerusalén conviven En Jerusalén conviven Las distintas religiones Entonces los árabes Sí comen pan Entonces alguien fue A la zona árabe Compró pan Pero bolsas Así de pan Y las entraron Escondidas Entre los equipos Al estadio Porque como es kosher No puede haber pan Pero nos llevaron el pan A nosotros Sí, divino La verdad Eso fue lo más rostal Nos hicieron sentir Y entre ustedes ¿Quiénes eran los más compinches? Esto es para el público Yo ya lo sé Pero... Bueno, nosotros Toda la vida Veníamos de grabar Chiquititas De hacer un par de años Antes Trabajos Así que con Feli Nos conocibamos de antes Lo cual fue muy bueno Para enfrentar Todo esto Que estamos hablando Giras Un trabajo Artístico Y profesores Y cosas Y bueno Después Creo que todos En general Nos llevamos muy bien Los chicos Yo tuve una relación Muy estrecha Con Coco Maggio Que hoy está en Perú Estaba Diego Sí, sí Está en Perú Muy bien Viviendo allá Super amigo Diego Mesaglio Vicky Moret Vicky Moret Cantante Con Angie Bueno, con Camila Con Camila Bueno, Camila y Lu Nos hemos llevado muy bien En todo ese viaje Que hicimos Había mucha convivencia Había mucha... Además vivíamos en un piso Que lo cerraban para nosotros Sí, sí, sí Y vivíamos todo el día Ahí adentro Entre el estadio Y el piso Hacíamos unas carreras Que eran Nos atábamos con un buzo Las rodillas Por los pasillos Estábamos aburridísimos Entonces te atabas las rodillas Y tenías que correr Por el pasillo Ir y volver Lo más rápido que podías Entonces íbamos así Y cada tanto Salía Chris De la habitación Del fondo Y decían ¡Basta! Váyanse a dormir! Y pasaban cosas lindas También Que tienen que ver Con la convivencia Y cuando Esto es muy particular Esto no pasa siempre En los trabajos que hacen La Hoy por ejemplo Que venía para acá Una de las cosas Que más me entusiasmaban De venir hoy acá Por supuesto Conocer home Hablar de esta Con Chris y más Era que venía Mi amigo a casa A pasar a buscarme Y íbamos a escuchar Música del auto Y eso es maravilloso Eso es el gran éxito En esta profesión Cuando encontrás Esas personas Que son Tu compañía Tu inspiración Tu inspiración Que son tu competencia Pero Revalorizá la competencia Decís ¡Ah, mirá la abeja! Lo vi Hacerlo mucho En un laburo Y dije Mirá que bien que está Yo voy a hacerlo Igual o mejor Sí, sí Es muy lindo Y es un apoyo también Es un apoyo La profesión es difícil Entonces de pronto Te encontrás con tu amigo Que hace lo mismo Y decís Chile, siento que Estoy medio varado Uy, yo también Uy, bueno Por ahí inventás algo Eso es El gran éxito De todo esto Es encontrar Esos vínculos Dentro de la profesión Porque son artistas Porque te entienden Y porque son tus hermanos Para siempre Así que Eso era bellísimo Eso sigue siendo bellísimo ¿Quieren contar algo más O quieren ver un poquito El camino del artista De ustedes? ¡Wow! A ver Un poquito Es un pequeño Mínimo video De lo que es ¿Vamos con el camino del artista? Adelante señor Directo Adelante A cámara Esto trae Yago Yago ¿Cómo hacemos que se vea un poquito feo? ¿No? Para allá no hay ruta Plantas carnívoras Peligro Después mejoré mucho Por favor Es un meme Es un meme Me va a encantar Vivir con ustedes Vean la rucha No, no No es una rucha Para bañarse ¿Entendés? ¿Es un hilo? ¿O es un hilo? ¿No? Bueno, sí Bueno, lluvia Lluvia sería sin nubes Es una lluvia sin nubes Y con esto que es la camisa Vos la abrís La lluvia cuando vos querés O sea que hacés llover cuando vos querés ¿Entendés? La canción que voy a cantar ahora Es para alguien Para alguien muy especial ¡Qué flaquito! Que no pudo venir Mirá la naricita Cami Esto es para ti Esto es para ti Eso era la calle Esa era la calle De cada vez que voy a hacer Hacer algo Acá está para acá No me podía hacer No me podía dormir Vení sin nace Esto era la peli Su primer beso creo que fue ¿Está masterizada esa peli? De ¿Quieres un poco de agua? ¿Quieres un poco de agua? Es una belleza Esa me limpia La veo mucho con mi nieto Se firmó de hecho Por acá cerca ¿Esto no era allá en el sur? ¿En el sur? No, pero en un estudio En un estudio En un estudio acá ¿Este pedacito? No, pero esto era decorado acá ¿Era decorado acá? Ese pedacito Ah, la bruta Ese pedacito Eso sí es el sur Eso es el sur Cami Lo que corrí ese día Mirá lo que era yo Qué divino Después se la tenés Y mostrar a tu hija chiquita Con ese poquito más grande Una de las cosas más difíciles de mi carrera Fue correr ese puente de troncos Hacen caerme Varias Te voy a llevar a un lugar Donde siempre soñé estar con vos ¿Te gustó la serenata mía? Sí Esto lo hicimos para demostrarles Que las amamos mucho Y que somos capaces De hacer cualquier cosa por ustedes Sin cualquier cosa Bueno, no nos merecemos algo Por la sorpresa No, estábamos entendiendo Sí, obvio que sí Sí, sí No, suéste No, suéste No, suéste No, suéste Tomenos que se merecen Pará, pará, pará Calmate ¡Los flores se merecen! Pará, pará, pará Pará Y una voz también hay para vos, ¿eh? Felipe Es muy buena persona Es bueno, mexicano Cómo me caes de esa Gracias Cómo me caes de esa 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 Quiero que prometamos Que siempre vamos a estar juntos Voy a empezar a decir lo mismo Y esto que se forma Este viaje Es argentino Nunca se va a quebrar Pase lo que pase Para mí hace mucho Que esto dejó de ser Solamente una banda Ustedes son mis amigos Volví a ese lugar este año En el... Sí, mira Fue la segunda peli Esto fue la... Esto fue la peli rebelde La peli rebelde, perdón O lo que sea Espero que siempre Nos acordemos de esto De la experiencia increíble Que estamos viviendo La garganta ¿Cómo se llama el lugar? La garganta Volví a ese lugar este año Y me acordé de esta escena En Salta En Salta, sí La garganta de este... El coliseo Es el coliseo Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Y el gallo Evidentemente surge siempre De aquel primer encuentro De rebelde, güey Porque Benja Y Ed Willey Que era nuestro coach La verdad que lo que pasó En ese programa Fue muy fuerte Porque la banda Se formó 10 años después Y bueno Tuvimos la oportunidad Ahora Se dio Teníamos tiempo Y también conocimiento Vos tenés que saber Cuando íbamos a una banda Muchos intentos fallidos En el medio Pero eso te sirve para aprender Nati Franciari Como baila la novia Parece que No se quiere casar Pasarán Adiós Un momento en la banda Bando Pasarán Adiós Si me buscas Yo estaré aquí Recuerdo hace años Claro, claro El mío es claramente El detonante de la parte oscura De su vida Esto es camarera Su relación Es un personaje bastante Complejo para entrarle A mí me ha costado Bastante, bastante más De lo que pensaba Porque conectar muy rápido En escenas muy breves Con una energía Completamente antagónica A todo lo que viene pasando Y si eso no está No existe Todo el resto También empieza Como preparar una torta Si el ingrediente amargo No está bien Se vuelve demasiado dulce O demasiado sosa El lugar es privilegiado Porque estoy trabajando Donde quiero Con la gente que quiero En una gran producción En casa también estoy Con la gente que quiero Así que estoy muy feliz Volvimos Qué rico olor a teatro Sí, ¿no? Ah Hágalo, lleno Hágalo, hágalo Está bien No, es como aullando No quiero venir nadie Vamos a ver Vamos a ver No lo vi No Bueno, tenía que Preparar para el cole Ya me robó el plano Ojo Había muchos Qué lindo Bravo Lindo Lindo, lindo, lindo Muy lindo a los chicos que le hicieron La verdad Sí, divino, gracias Faltan un montón de cosas Son pequeñas cosas que fuimos sacando De las vidas Qué bárbaro No, te das cuenta cuando ven a sus hijos Ves retrospectivas ¿Qué es lo que sueñan para sus hijos? ¿Cómo los imaginan? Mirá, yo Yo espero que les estemos armando Un entorno más sano Más libre Ellos vienen con él O sea, cualquier chico Cuando el chico viene con una libertad absoluta Que después se va cuadrando en las necesidades Y lo que exige alrededor Pero creo que también hay muchos cambios Hay muchas cosas que se están visualizando Hay muchas cosas que se están generando Hay muchos espacios nuevos Y vínculos también Muy interesantes Entonces Yo desearía que puedan vivir realmente Plenamente Con la libertad De hacer Intentar Equivocarse Hacer otra cosa Entender la frustración Como algo positivo Es un poco lo que los chicos de OM Les tratamos de contar Bueno, lo que hablábamos recién Allá en la oficina Un poco de eso también En general Ojalá Eso Trato de Tratamos Con Cecilia De generar un poco en casa Pero bueno También atendiendo Y entendiendo Que el mundo Es un poco hostil a veces Entonces También tenés que fortalecer Los puntos de seguridad tuyos Los anclajes de seguridad Que son básicamente el afecto Siempre uno cuando tiene inseguridad O cuando Tiene un ego demasiado absorbente O cuando Es esas personalidades En el fondo Somos todos niños asustados Exactamente Niños sobrevivientes Exacto Y si podés generarle Una infancia en la que Sientes eso Y susto ese miedo Pero como algo Que lo potencie Como un motor Como algo positivo Si, además Un espacio donde pueda sentirse Como vos dijiste Libre Si Mojana Sería maravilloso Y vos Si, no Por supuesto Lo mismo Pensaba recién Cuando veía el video Eso Cuando aparecieron Nuestras hijas Lo primero que pensé Fue Que eso Que mundo Uno Uno piensa eso Como padre Por eso es egoísta Porque no es que mundo le dejo El mundo no es mío O sea Pero sí Yo tengo la posibilidad De mostrarle Un mundo En el cual ella pueda desarrollarse Pueda hacer todo lo que vos decís Me parece que Desde el afecto Los cimientos de la familia Donde sienta seguridad En que siempre puede volver a casa Y va a recibir amor Y va a estar tranquila Que yo Yo trato de trabajar eso Que sea libre Que pueda hacer lo que quiera Que elija lo que quiera Que sea feliz Pero que sepa Que tiene un lugar Que es nuestro mundo Que es Bueno Acá te cobijamos Viste Pasa algo Y estás A cuevita Claro Estás protegido Y nada Tratar después De sí A veces es preocupante Lo que pasa afuera Pero no hay que perder Tampoco La calma en eso Me parece que Yo aprendí también Por mis padres Que me dieron eso Mis padres me dijeron Mirá Vas a Vas a estar en un mundo artístico Que mis papás No tenían ni idea De lo que eran Yo no vengo De hijos de artistas Pero siempre tuve eso El apoyo Siempre me sentí protegido Que si me equivocaba No pasaba nada Se puede volver a empezar Entonces tuve la libertad Para desarrollarme Para probar Para equivocarme Para ensayar En la vida Todo Y eso Eso es muy importante También coincidió Que Encontrar a Cris En ese camino Que fue justo En los inicios En los inicios De todos Ahora son sus inicios Es muy importante Es como un bebé Viste Vos No importa la edad Que tengas Hoy sos un Estás en un mundo Artístico Que no sabés Como este Te podés lastimar Y decir No, no No canto nunca más Y eso sería gravísimo Porque como no vas a cantar Nunca más Porque una vez Te salió mal Entonces tratar De trabajar eso No importa si te sale mal Te va a salir mal Lo importante Es que Que vuelvas A intentarlo Y superarte Le metas entusiasmo Pasión Claro Hay una cosa Que siempre Quien nos daba Y era Que yo lo he dicho En muchas notas Con los trabajos Que era siempre Un escalón más Viste Era como Siempre los personajes Yo a veces decía Pero este personaje Es re difícil Y bueno Pero tenés las Hay un Ella me daba Las herramientas Y ese mundo Para esforzarte Y cumplirlo Sí, eso está bueno Y está bueno también Para los guías Que tienen Y para La gente que está Acompañándolos Y acompañándolas En este proceso También es Muy importante Ser contenedor El artista Está siempre A flor de piel Siempre estás Estás desnudando Estás desnudando el alma Es un riesgo Casi vital Viste Entonces Cuidarlos En ese proceso Cuidarlos Y cuidarlas Y llevarlos Y saber Y saber que sí El chiste El único sentido Que tiene Hacer arte Es arriesgar el alma Pero si te sale mal No pasa nada Es parte No pasa nada Va a incorporar algo Para el siguiente riesgo Que pasa Porque te va la vida En hacerlo Vas a hacerlo Como sea De la manera que sea Entonces Evitar Como dice Benja Me salió mal No lo vuelvo a hacer A todos nos pasa A todos nos pasa Que decís A mí me pasa Ahora Grabando la tira Que estoy grabando Voy y grabo una escena Y digo Ay, ¿por qué soy actor? ¿Por qué no? Claro, ¿por qué me dediqué A otra cosa? Está por salir en el escenario Y después Dos días después Voy y grabo una escena Y digo Soy Marlon Brando Claro Esas cosas pasan También haciendo música Haces una canción Te encanta la mostrás Y de enfrente te dice No, pero Despuse mi alma Bueno, no es asunto tuyo La reacción del otro Lo que en uno está Es que lo estás haciendo Y eso El mundo necesita Que la gente Que exista gente Que haga esta locura Si no serían todos Ejecutivos ¿Qué es lo que no le puede Faltar a un artista? Y eso para mí La convicción De seguir A ver Encontrás muchas piedras En el camino Muchas inseguridades Piedras propias Hay muchas También Que te pueden poner De afuera Pero muchas propias Veíamos La banda Que formamos Con Felipe Imagínense Lo que Le puede costar A uno Después de semejante Producción Que hemos hecho Con Chris Y giras Y todo Salir con una guitarrita Y decir Bueno Y ahora Voy a componer Una canción Una canción Eso Estás diciendo Me encanta Me encanta Claro ¿Qué pasó después De todo eso? ¿Cómo empezaron A llevar el después? Porque es muy importante Entonces No había nadie Estaban todos así A ver Viste Uy Ustedes estuvieron En rebelde A ver ¿Qué van a hacer? Nadie decía ¿Qué vas a hacer? No Pero la gente Espera Como que lo sorprendas Uno también Uno piensa eso Y dice No Yo no voy a Cantar Fuera de un show De los que hacíamos En la gira De 5.000 personas No canto No Yo no puedo hacerlo Y no Y un día Viste Nos juntamos Empezamos a escribir Empezamos a cantar Empezamos Entonces bueno Es todo un proceso Lleva tiempo Ahora Para mí Volviendo a la pregunta Lo que no tiene que perder El artista Es esa convicción Eso que decía Feli Vos vas a seguir Intentándolo Porque es Tu pasión Yo no No sirvo Para otra cosa Probablemente sí Lo he intentado En esta cuarentena Y no sirvo Para otra cosa Entonces Bueno Eso es importante Me parece Que hoy están acá Disfruten esto Por ahí hay momentos En donde uno Tiene más inseguridades En asignaciones O actividades No importa Ahí es donde Tenés que trabajarlo Hemos hecho A mí me ha tocado Hacer casting Al día de hoy Decís Ay Tengo que hacer Este casting Estudiar esto Todos hacemos casting Todos hacemos pruebas Y no sabés A dónde te van a llevar Las cosas En realidad Los artistas Estamos castiñando Todo el tiempo Y sí Es así Hasta vos Nos has hecho audiciones Te acordás Nos hizo hasta No es que Ah no Yo hice casting Para chiquititas Después de haber estado Un año en chiquititas Porque querían chequear A ver si estaba bien Yo ya había hecho la tira Yo ya estaba No, pues se lo pedí yo Tenés que venir Tenés que venir tal día A Pavón Abajo Un lugar abajo Que había Le digo ¿A qué? Tenés que hacer casting ¿Cómo casting? Si yo estoy No, pero es que Yo soy Yo soy tal Hace seis meses Que soy el mexicano Está el árbol ¿Viste? Está el árbol Marcela Closter Camino estoy yo Al lado Fui a hacer casting Todos decían Cris Pero le hiciste casting Hacele de nuevo Está segura Sí Pero también hay que encontrarle La diversión al casting No hay nada que perder En general no hay nada que perder Y nunca sabes a dónde te van a llevar las cosas Un día vas a un casting Porque tu mejor amigo dice Vamos a conocer ese hotel Y terminás mudándote a vivir a otro país Y conociendo gente maravillosa Y teniendo una vida extraordinaria ¿Por qué no volviste a México? Esa es una cosa que nunca te pregunté No me dejaron entrar No No, no, no No lo sé No sé si hiciste alguna cosa en México Que yo no No, no Hice cositas Pero no Me instalé acá Vuelvo a lo que estaba diciendo Las cosas fueron sucediendo Yo iba Cada diciembre Yo tenía las valijas listas Eso me acuerdo perfecto Tenía la valija lista Bueno, no Hay que hacer casting Bueno, no vamos al casting No, vamos Un año más Ahora diciembre Valijas listas Me iba de vacaciones a México Y en México Me empezaban a llegar Esta va a ser el tema Estas son las coreos Tenés que volver Vamos a empezar las clínicas Blablabla Volví a otro año Los videoclips Perdón Los videoclips Al sur El momento hermoso De Chiquititas Era irse al sur A hacer videoclips Me encantaba Ahí me encontré Mi casa Íbamos a la casa De Cris ¿Te acordás? Sí El clip era un día Nos quedábamos 15 15 Aclimatarse Sí Y era lindo Cuando veías En el estanque afuera ¿Qué haces? Jornada 2 y 3 Tema Ah, este lo canta Benja Joder Tengo 3 días libre Y lo veías a Benja A las 6 de la mañana A Benja y a mí Sí, sí Estaba todo con el chipsito dorado ¿Te acordás? Se lo presté a dos amigos Y destrucción total No Se cayeron en el... Se desbarran No, no Sí, sí Pisaron el ripio Pero no había nieve Ni siquiera Ahí se desbarrancaron No lo pudo creer Un horror Ese iba a todos lados Ahora me río Pero un horror Eh... Ya no sé de qué estaba hablando Pero... Vamos a la próxima pregunta Vamos a la... Sí No, no tengo muchas más preguntas ¿Se acuerdan de Vuelvo? Del disco Sí, me acuerdo Me acuerdo Que grabamos para ir a España ¿No? Yo creo que es el mejor disco Que se grabó Para mí ¿En la historia? Lo va a decir el público No lo sé No, no No, como en la historia A nosotros Ah, bueno, bueno Pensé que estabas apuntando A mí Yo te sigo Vamos con esa muerte El último disco El que no salió Pero no salió O sea, eso lo va a decir el público Van a decir Para mí Fue el que más disfruté Lo escuché En su momento Tengo ese recuerdo De hacer la escucha En el estudio Y... Y las canciones Creo que estábamos Re maduros Nosotros también Artísticamente Veníamos De la gira de España Que tenía Ese gustito A chapa A regalito Porque La gira de España Surgió como Un año y medio O dos Después de que Después además Luisana se borró ¿Te acordás? Luisana estaba Unos días antes Estaba Y estaba con Le salió Porque estábamos todos Como con otros proyectos Yo creo que me volvía Y empezaba a grabar Son de fierro Ahí la conocí a Cecia La mamá de Aurora Pero esa gira Además La banda sonó Muy bien Los shows sonaban Muy bien Sí, por eso estábamos Veníamos muy amarros Viste Cuando pasás mucho tiempo Convivís Y escuchás la misma música Y compartís cosas Y empiezas a ver Como una sinergia Cuando volvimos Y surgió la idea De hacer el disco Estábamos todos Muy conectados Creativamente Y estuvimos mucho Más involucrados Nosotros En el proceso O sea Silvio Inano Nos llamaban Alés Son los productorios Digamos ya otra banda En ese momento Otro grupo de gente Con ellos nos fuimos Israel, ¿no? Con ellos fuimos Sí Sí, también Es más Nosotros empezamos A ensayar Sweet Baby Con una versión original ¿Se acuerdan que los clips Los hizo Armando Bo? Armando Armandito Bo Esa tremenda película Hizo Birdman Al tocarte Se ganó el Oscar ¿Es algo Si lo hubiéramos sabido ¿Qué? Claro, yo le dije Pero no te acordaste Para Birdman Videoclips Y la apertura De Rebelde La apertura Sweet Baby La versión original Era con unas campanitas Tin, tin, tin Tin, tin, tin Y veníamos ensayando eso Vamos al estudio De los chicos De la banda Porque cambiaba el formato De chiquititas A rebelde El formato Era banda Esto es música en vivo Y arrancaron los chicos A tocar Y Silvio entró Con la guitarra Batería Y le hicimos Los cuatro Hicimos así Nos miramos A Macana Y le dijimos Llamala a Cris No, porque Llamala a Cris Que venga Y viniste Y dijimos Esto así Que suena así Y ahí empezó también Como Esa cosa es buena Ella con la apertura Que siempre ha tenido Dijo Ok Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Y le diste Un poco de vía libre A la banda Que los conocías poco Porque la había armado No sé si Nieto O alguien Pepo Ferradás Pepo Ferradás Y los dejaste Ok Ahí van Tomen más control De la música Y también eso Para todos fue como Bueno Ok Tenemos una batería atrás Y una guitarra eléctrica Rock and roll Bueno Bueno Quiero contarles a todos Ahora sí Les voy a contar A todos ustedes Espero a la gente Que nos va a ver Que dentro de El viernes El viernes Va a estar En todas las Lo leo Porque no Esto me lo explicaron a mí Lo tengo que entender bien Va a estar el disco entero En todas las plataformas digitales Muy bien Eso es re importantísimo Y también Van a conocer Todos los temas Algunos son reversiones De otros temas De R-Way Y otros Temas nuevos Hay un tema De Camila Para todos Ay Tengo una Una carta de Camila Bueno La tenemos que leer Sí Perdón Me está volviendo Me va a matar Si no No, no Le va a matar ¿Dónde está? ¿Dónde la mandó? Camila que está viviendo En el sur Se está haciendo una casa Se está haciendo una casa Con su pareja Ah, mirá En el sur Por eso no vino Que tenía muchas ganas De venir Y dice Mira todo lo que escribió Podría haber sido más Parafrase Dice Camila Hola Aquí Camila No quería dejar Estar presente En este momento Donde Como su nombre lo indica Vuelvo Vuelve Vuelve un trabajo Que hicimos hace varios Largos años Me hace pensar Que perfecto es todo Me sorprende ver Que toda esa etapa Donde hubo tanta entrega Física Mental Y espiritual Y espiritual Aún hoy sigue acompañando A les niños del mundo Más allá de hoy Ver las cosas con otros ojos La confianza en el camino Del corazón Y los sueños Siempre está presente en mí Porque lo que se hace De todo corazón Deja huella Y dijo Alejarme de la exposición Que generan los medios De comunicación Muchas veces Llena de falsos datos Y de inventos Porque no siento ahí Un corazón Hoy sigo dejando Hermosas huellas En el mundo Y el deseo De que cada uno Y cada una Pueda encontrar Su propio camino Siguiendo sus sueños Y cumpliendo sus propósitos El mundo Está lleno de maravillas Y seres de colores Que hacen que la vida Valga la alegría De vivirla Abrazos a cada uno De los que están ahí reunidos Salud Por lo hecho Y lo mejor Para lo que viene Divina Gracias Camila Gracias Camila es otro camino Y está absolutamente feliz Y libre Y bueno Y llena de alegría Bueno chicos Vamos a ver Ahora un poquitito De lo que es Pero un poquitito De lo que va a ser Vuelvo adentro Juntos Otra vez Pero igual Me siento vivo Y ya que así No hay dolor Vuelvo a reír Vivo como vivo Me lastimo Y así existo Vivo como vivo Imitando a dioses vivos Que no miran Que no sienten Vamos al cielo Todos vamos al cielo Los lindos Los fejeros Los malos Los buenos No tengo tiempo Para eso Hoy estoy tan lejos No tengo tiempo Para eso Ojalá Ven a volar Conmigo Vuelo solo Un pájaro Sin nido Ven a blanca El corazón Poner el pecho A la emoción Que se siente Cuando todo se termina Con el alma malherida Que se siente Mi camino Solo yo lo puedo andar Si no me dejas No puedo más Encarcelada Sin fiedad Ya no puedes entender Déjame volar Qué difícil La memoria ¿De qué esperar? No puedo más Yo lo puedo andar Esperen Un placer No puedo andar No puedo andar Si no me dejas No puedo andar Hasta el tiempo No puedo andar kejano Conmigo ¡Ah, wow! Pase lo que pase, cueste lo que cueste Hoy que todo cambia y nada será igual Los buenos momentos, los grandes secretos Que juntos vivimos, no se perderán Siempre habrá rincones, puestas y señales Siempre hará sentir que no me perdí, que no me perdí Esto está a cambiar, tremendo web Cachemos a volar, tremendo web Con todo a contramano, con bronca y con llanto Sin poder sentir mucho las oladas Estudiar o cargar, es que vivo estás Guarda tu verdad, rebelde web Déjame chiquito, dame un besito Un, dos, tres Bonita, bonita, bonita de más Mi dulce chiquita, tan fácil de amar Bonita, bonita, bonita de más Y te soñé Y te soñé Y ya no sé qué pasó después Solo miré el teléfono de la piel La secuestré y tu temía en el segundo Que te soñé Te soñé Y te miré Hicimos el amor con furia lentamente Tus ojos y los míos Chocaron tan de frente Y se detuvo el tiempo entre tu pelo sueldo Y te soñé Y te soñé Y te soñé Dije, no voy a volver No voy a sentir, no voy a pensar Y te soñé Y te soñé Y todo cambió No pude negarme a tu mirada Será de Dios Que no te puedo olvidar más Será de Dios Que sea tuyo hasta el final Será que al fin Mi corazón se despertó Será de Dios Será mejor Ya no te alejes No digas adiós Será de Dios Será mejor Ya no te alejes No digas adiós Será de Dios Será mejor Ya no te alejes No digas adiós Será de Dios Será mejor Ya no te alejes No digas adiós Será de Dios Si no te tuvieras voz, ya no te alejes, no digas algo. Si no te tuvieras voz, ¿cómo conseguirías sobrevivir? Si no te tuvieras voz, en un mundo solo para sentir. En un principio, casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía. Para resistir, tanta pensaría. Pero aquí estás, y a mi lado vamos, y gritamos juntos. Resistiré, bandera blanca al corazón. Resistiré, no quiero atacar la emoción. La hipocresía, la mentira, la de los desastres, la sin razón. Resistiré, resistiré. Resistiré, porque la vida es un desafío. Resistiré, porque si siento es que estoy vivo. Porque te tengo aquí conmigo y vale la pena, amigo mío. Resistiré, resistiré. Resistiré, resistiré. Bravo, 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 felicitaciones, hicieron increíble. Qué bandón, grandes artistas. Bueno, todos. Tuvimos la oportunidad de verlos a ellos hoy. Así que, muy bien. Fue un regalo para ustedes. Muy bien, gracias. Y un regalo para todos ustedes. Nunca había visto nuestros temas. No, era buena idea que estamos de este lado. Pero no te dan ganas de volver a subirte y hacer un poquito. Bueno, gracias. Los felicitos. Gracias, Pepi. Gracias, Vicky. Gracias, Facu. Gracias, Jero. Gracias, April. April. Gracias, Ramiro. Gracias, Emo. Gracias. No falta nadie. Bueno, quiero agradecer muchísimo a todos ustedes, por supuesto, que están acá. A todos ustedes. A todo el equipo que armó este encuentro. Todos. A ustedes, por supuesto. Muchísimas gracias a Dandara y a Mateo, que pido que entren, por favor. Y también a los artistas de OM, que nos ayudaron muchísimo. Melina, Juliano, Bianca, Agus, Mili, que están haciendo luces, haciendo backstage, haciendo de todo. Y al staff de OM, que ayudó con la música, la técnica y la organización. No me quiero olvidar de ninguno. A Agustín, a Nacho, a Juancho, a Tommy y a Wolf, que nos ayudó muchísimo. A Agustín, a Joaquina, a Cata, a Valen, a Greta, a Mechi, a Gustavo, nuestro intendente. Gracias, Javi. Gracias, House Rod. Y a todo OM y a ustedes, público querido. Los de acá y los que nos están viendo, que siempre nos acompañaron. Y sobre todo a Benja y a Feli. Gracias, chicos. No era tan difícil y es tan lindo juntarnos cada canto, ¿no? Y la rebeldía continúa, ¿no? Gracias. 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 Gracias.